¡Bienvenidos a PEGLETOYS! Tremenda la noticia que recibimos el día de ayer. En agosto, McDonald's se viene con todo, porque acaban de confirmar que a partir del 6 de agosto, comenzará a venderse en Argentina la colección de Shugio por Hello Kitty en la cajita feliz. Nosotros hace unos meses habíamos hecho justamente un video hablando sobre la posibilidad de la llegada de esta colección a Latinoamérica y finalmente se hizo realidad. Así que apenas comiencen a venderse en nuestro país, saldremos de cacería para tenerlos a todos y subir luego el video mostrando la colección completa como siempre. Respecto a los juguetes, en total son 10 peluchitos de personajes de Hello Kitty vestidos como los monstruos más famosos de Shugio. Y sí, antes de que pregunten, llegan los 10 motivos, así que podremos tener la colección completa. Pero eso no es todo. Tenemos otra noticia súper impactante en el mundo de los arcos grados y es que también confirmaron que a partir del 6 de agosto, sí, todo el mismo día va a salir a la venta la famosa cajita feliz para adultos. Sí, ese combo que siempre vemos en otros países pero acá no se vio nunca, bueno, en agosto vamos a poder disfrutar de este nuevo combo en Argentina. Este combo se conforma de una cajita feliz un poco más grande que la tradicional y en este caso parece que se ofrecerá con 10 nuggets, papas y gaseosa mediana y unas salsas. Y atención al juguete que vendrá adentro porque este nuevo combo se va a llamar Mac Combo BT21. Y sí, se trata nada más ni nada menos que de los BTS. Recordemos que esta promo se vendió anteriormente en el continente asiático en el año 2023 y ahora en agosto del 2024 lo tendremos disponible en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Respecto a los juguetes son en total 7 motivos diferentes para coleccionar y son 7 justamente ya que la banda de los BTS está conformada por 7 miembros. Esas son las noticias en relación a McDonald's. Y ahora nos vamos para Mostaza ya que los próximos juguetes que ya se están viendo en alguna que otra sucursal son los de Trolls. Estos nuevos muñequitos llegan en julio-agosto para reemplazar a los del Dibu Martínez que estuvieron disponibles durante toda la Copa América. Así que también apenas tengamos esa colección completa subiremos el video mostrando los juguetes bien en detalle en el canal. Y nos queda Burger King que por ahora sigue siendo todo un misterio pero negativo porque se suponía que en Argentina a fines de julio comenzarían a venderse una promo de las Tortugas Ninja pero al día de hoy no se ve absolutamente nada nuevo. Solo remanentes. Mientras que en otros países sí hay nuevas colecciones como la nueva de DC por ejemplo. Ya veremos si finalmente salen juguetes y cartas de las Tortugas Ninja o si seguirán habiendo remanentes durante todo el mes de agosto. Así que bueno, esas fueron todas las noticias de hoy. Se viene un mes de agosto más que interesante y por ende se vienen muchos videos en el canal así que atentos. Si les gustó el video no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos de todas tus colecciones favoritas. Gracias y hasta la próxima.